No se dejan dominar deshaceres originales En el cielo, en el cielo, me voy a dejar romper la extensión En el cielo, no quiero ni besar hablar de mis obras Me sumo a cazar, toses para hablar, creo a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo Me sumo a cazar, a pesar que el cuerpo